Si usted tiene 60 años o más, hay una gran oportunidad que además es gratuita para usted hacer, mire, un cambio en su vida. Con nosotros, Carlos Morales, quien dirige el programa del que vamos a hablar, que auspicia el sistema universitario Ana G. Méndez. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿De qué se trata esta oportunidad que tienen los sesentones? Claro, este es un programa educativo dirigido a las personas de 60 años o más retiradas o desempleadas que interesen emprender y comenzar un negocio. Es un programa educativo, una capacitación profesional de 50 horas durante un año, que vamos a estar trabajando por fases, donde el retirado va a tener la oportunidad de exponerse de forma creativa a explorar esas habilidades que tiene y poderlas convertir en un posible negocio o convertir el hobby que lleva por muchos años haciendo y empezar a generar ingresos a partir de ese hobby, convirtiéndolo en un negocio. Vamos a llevarlo paso a paso en ese proceso. O desarrollar ese sueño que ha tenido, pero por razones de la vida, ¿verdad? De cuidar a los hijos, cuidar a los nietos. Ahora tiene el tiempo para hacerlo y qué mejor que aprovechar esta oportunidad porque es gratuita. Esto costaría muchísimo dinero si se fuese a buscar ese asesoramiento. Programas como estos están alrededor de unos 150, 200 dólares. Esto es un programa totalmente gratuito que auspicia y financia MCS Foundation, que nos está subvencionando el programa. Y lo bueno de este programa es que está dirigido específicamente a esa población de adultos mayores de 60 años o más retirados o desempleados que realmente tienen el interés de seguir aportando al país. Claro, y como decimos ahora, los 60 son los 50. Todavía hay una vida productiva, como estamos viviendo más tiempo también y la situación económica también, ¿verdad? Merita que continuemos activos. Pues es una gran oportunidad de echar a andar esos sueños. ¿Dónde y cuándo? Comienza este próximo miércoles, 11 de diciembre, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a tener nuestro primer proceso de talleres, esta parte creativa. Luego, el 16, 18 y 20 van a estar reuniéndose en periodos de 4 horas, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y eventualmente, seguimos las fases en enero, febrero, marzo y eventualmente estamos por un proceso de un año en ese proceso de capacitación y desarrollo profesional al retirado. Qué bien, lo felicitamos por esa iniciativa, pero queremos saber el teléfono, a dónde se llaman, dónde se comunican. Claro, se pueden llamar al 787-766-1717, la extensión es la 6351. Los espacios son bien limitados. O sea, ¿para cuánto hay? Tenemos una capacidad de talenta participante, así que los espacios son bien limitados. Exhortamos a que llamen ahora, porque realmente es una excelente oportunidad al 787-766-1717 y la extensión es la 6351. Bueno, y vamos a tratar de incluirlo en el post de las redes sociales, por si no le dio la oportunidad de salir corriendo a buscar el lápiz. Muchísimas gracias, mucho éxito. Y a ustedes también, pues ya saben, 30 espacios, los primeros que llegan son los primeros que tienen la oportunidad. Continuamos con más de Noticias 360. Gracias. Gracias. Gracias.